Se que está a punto de salir de nuevo el sol Que estamos a punto de tomarnos de la mano Y llenarnos nuevamente de ilusión Y superar todo lo malo del pasado Se que estamos a punto de volvernos a encontrar Y construir lo que por tanto hemos soñado Espérame en el mismo lugar Espérame que falta poco para abrazarnos Sueño, ese es mi sueño Un sueño que es nuestro sueño Sueño de libertad Sueño, ese es mi sueño Un sueño que es nuestro sueño Sueño de libertad Hoy yo te invito a que camines por mis campos Sin luz, agua potable y en carretera el fango Donde los niños sueñan con un Superman que vuela y que la ahorra y la señora de botella Y hasta la escuela esta es mi forma de decírtelo Una vez más en forma de canción Por un futuro mucho mejor Y gritarte con emoción Que resurgirá como flor de loto Cuanta injusticia, cuánto odio, cuántos corazones rotos Cuántos vaceros y lágrimas en esta foto Cuántas mentiras nos creímos de esos locos Pero no olvidemos de esos locos Pero no olvidamos las raíces La sangre que nos corre Es de Mambice A punto estamos de empezar otra partida Pero esta vez queremos patria y vida Sueño, ese es mi sueño Un sueño que es nuestro sueño Sueño de libertad Sueño, ese es mi sueño Un sueño que es nuestro sueño Sueño de libertad Mi sueño Mi sueño Solo eso Lo único que pide libertad Ay, ese es mi sueño Ese es mi sueño Un sueño que es nuestro sueño Sueño de libertad Sueño de libertad Sueño Ese es mi sueño Un sueño que es nuestro sueño Sueño de libertad Sueño Ese es mi sueño Un sueño que es nuestro sueño Sueño de libertad